El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Bueno, primero ante todo, con alegría, agradecido especialmente a todos los socios que me dieron la confianza para que pudiera estar acá ante todo. Siempre soy un agradecido de que cuando alguien confía en uno, uno se llena de responsabilidad. Y la verdad que estas son esas cosas que cuando uno quiere tanto un cuadro, cuando uno quiere tanto la ilusión de una Copa Libertadores, que tenemos todos los carboneros. Bueno, el estar acá, el primer partido de la Copa Libertadores de este año, ni que hablar, que tiene un sabor especial. Y bueno, se nos dio con altura, se nos dio en un momento que no es bicho, es difícil, no es fácil planear un partido como este. Pero creo que hay que felicitar realmente a todo lo que se hizo, porque no es un partido que llegamos improvisados. Esto hay un trabajo que te puedo decir que para mi entender va desde las contrataciones hasta lo que hablaba ahora con el médico, de cómo veía y los análisis que se le hizo a los jugadores para ver cómo podrían responder en la altura. A ver, antes de ir un poco más a lo del partido, ¿cuál fue tu primera sensación cuando te dijeron vas a presidir la delegación de Peñarol en Bolivia en la altura frente a la historia? Bueno, claro, un poquito sorprendido porque está el presidente del club, está el vicepresidente y después vendría lo que podría ser el secretario general, que es el cargo que me dieron toda la directiva. Bueno, la tomé como un poquito de sorpresa, pero loco la vida, lleno de orgullo, ni qué hablar, y muy contento. Quizás ahí es donde también te pones a pensar el camino recorrido. Fue largo el año pasado a nivel electoral, quizás, con todo lo que en su momento se hablaba de quién podía ser el presidente o no, la posición que podía ocupar la lista 21, que finalmente fue una de las más votadas también por el oficialismo. Mira, sin lugar a dudas, yo vengo trabajando y estando en la lista 21 desde siempre, que tuvimos distintas etapas. Cuando uno llega a estas posiciones, uno se acuerda de todos los compañeros que han estado contigo, se acuerda de cada uno de los que estuvo trabajando, desde Gastón Tealdi, Gustavo Guerra, Vestingo Sanguinetti, Luis de María, y no me quiero olvidar, porque hay un montón, hay un montón. Por suerte, el otro día hicimos una reunión para ponernos un poquito al día con toda la gente que estuvo trabajando y apoyándonos, y más o menos mantenerlos al tanto, ¿no? De que lo que estamos haciendo, la responsabilidad que nos dieron y dónde vamos, ¿no? Entonces, cuando veo que la directiva de Peñarol está funcionando de esta manera, con seriedad, barriendo para adentro, cumpliendo los compromisos, el que teníamos con las socias, el trabajo de reconocerles antigüedades, todo eso que se pudo trabajar en una unión con todos los sectores. Te digo la verdad, yo que conozco esta directiva ahora, cada vez que me hablan de las anteriores y los líos anteriores, pero muchachos, es pasado. Hoy Peñarol tiene que tener la mayor directiva unida, firme, porque algo que estoy convencido, lo digo empresarialmente siempre, esto es muy viejo. Si divides, pierdes. Si estás juntos y pelean juntos, y nadie con la chicana, todo el mundo tirando una más para aportar de acá, de allá, y no importa el sector, de donde venga es valorada, y es por eso que hasta ahora han sido las votaciones unánimes. Entonces, estamos trabajando para que esa coordinación se mantenga. Entonces, me gusta lo que estoy haciendo, estoy disfrutando mucho, y sí, cuando uno está en estas cosas, en estas responsabilidades, se acuerda de todo lo que te acompañaron, los que estuvieron, me acuerdo de mi abuelo, mi madre, mi viejo, mis hermanos, mis hermanas, que son todas carboneros, ¿viste? Mi familia es todas de Peñarol, han estado siempre, y cuando me dijeron, te vas a meter en esto, le digo, bueno, ¿qué querés que haga? Ahora, con los resultados vistos en estos primeros meses, obviamente te da mucha alegría de la decisión tomada, pero fue muy dificultoso tratar de cambiar de mundo, de meterse en un mundo complicado como es Peñarol. Sí, lo que te podría decir es que yo nunca calculé, yo siendo un empresario y trabajando en esto, siempre traté de mantener, me gusta más bien el perfil bajo, lateral, que lo que sea importante sea mi negocio, que si hay algo que quiero que tenga publicidad y trayectoria, sea mi negocio. En el caso de Peñarol, vengo a esa misma política, a mí lo que me interesa seriamente es que sea Peñarol. Nosotros estamos de paso, a nosotros nos dan el orgullo de poder tenerlo y estar trabajando en Peñarol un rato, un rato en la historia de Peñarol. Peñarol es muy grande, Peñarol tiene que ser siempre el número uno, número dos, número tres. Las personas al lado de Peñarol somos simplemente factores de trabajo. Entonces, sí, cuando yo veía la proyección, sabía completamente de todas estas situaciones, porque siempre estuve en contacto con los integrantes de la directiva que conozco y estaba bien al tanto de las situaciones que se iban manejando. Y la verdad, habían varias cosas que no me gustaban, me dolían que pasaran en mi club. El hecho de poder ahora estar trabajando en eso, lo quiero sostener y estoy peleándolo para sostenerlo a como sea, diciéndole siempre a todos, cuenten conmigo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, dale, vamos a regar, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y no me importa de qué lado sos. Hoy el presidente Barrera, tengo la suerte de haber sido de los que apoyó seriamente a Barrera, Jorge. Creo que tenemos un excelente presidente para el momento. Es un presidente que sabe manejar este popurrí de grupos sin una mayoría y con inteligencia. Entonces, darle el respaldo como corresponde y todos juntos tratar de apoyarlos y formar que Peñarol tenga la solidez que nos obliga al socio. El socio lo reclamó continuamente. Basta, muchachos. Digan, las cosas, los problemas los arreglamos en casa. Eso tiene que ser así. Es un cuadro muy grande para que estemos con bobadas. Y por suerte, yo creo que estamos maduros y que estamos haciendo las cosas bien. Me interesa que se mantenga. Quiero mantenerlo y voy a hacer mayor de los esfuerzos para que eso sea así. Y de ese conocimiento empresarial que obviamente tenés, ¿es aplicable en el fútbol, en Peñarol? Porque es algo que a veces se ha hablado y mucho. Si Peñarol debería funcionar como una empresa o como quizás funcionaba en otros momentos que eran más impulsos de algún dirigente o del presidencialismo o de quien fuese. Pirri, vos estás en el fútbol, lo venís siguiendo. El fútbol cambió. El fútbol del año 40, 50 y 60 cambió. Hoy te das cuenta de que nuestros pares de Europa, que era Real Madrid en la época de los 60, ese era nuestro par. Ese era nuestro nivel. Se nos escapó. Y se nos escapó bajo una gestión, bajo un manejo empresarial del propio club de manera excelente. No hay una compra, una contratación que no haga ese club. No hay un movimiento que no haga ese club que no tenga los dos significados fundamentales. El éxito deportivo y el éxito económico y empresarial que represente para el club. Jorge contaba en su visita por el Bernabéu, hablando con el presidente de Real Madrid, en el cual uno de sus mayores ingresos era la ganancia que daba el Bernabéu. Bernabéu tenía un proyecto de negocio en el cual estaba lleno de salones, se pasaban haciendo reuniones empresariales, lanzamientos de productos, una estructura empresarial que hacía tener un rendimiento de 220 millones de euros al año. Cuando nosotros, todos los clubes que tenemos estadios, sabemos que somos deficitarios. Sabemos que tenemos que mantenerlo, que todo a fuerza de pulmón, a fuerza de sacrificio de los socios y de los directivos para poder mantenerlo. Estoy plenamente convencido de que uno hoy tiene que manejar el club a nivel profesional, empresarial, no olvidando que uno no es el dueño del club. Jamás. El dueño del club son los socios. Entonces uno tiene que ser claro, transparente con todo lo que es el manejo del club y hacerlo que corresponda a cada momento. De lo mejor, yo soy de los que vengo continuamente diciendo los directivos no podemos tener marcado en la palma de la mano todavía el alambrado. Como diciendo, cuando vos sos directivo ya perdiste un poco el derecho a ser hincha. Sos ahora directivo. Tenés una responsabilidad. Una responsabilidad seria por el club, para el club y para la proyección del club. Como todo, esto tiene que tener un planeamiento, que tiene que tener soluciones instantáneas a corto, mediano y largo plazo. Esa estructura tiene que tener una planificación. Eso todo tiene que tener un trabajo, un esquema en el cual se trabaje con seriedad, con proyección. El fútbol uruguayo tiene la costumbre de cambiar de entrenador continuamente cada tres meses. De que manejemos las cosas arrachadamente. Me enojé, no me enojé, perdimos, no perdimos. En las empresas, o cómo trabajamos, tenemos momentos malos y momentos bajos. Pero lo importante es la sumatoria de momentos buenos para que sean mayores a los malos. Yo siempre digo lo mismo. En mi balance yo tengo que tener los números negros. Yo tengo que sumar lo que más pueda, porque momentos que vamos a restar, van a haber. Es imposible mantener 50 partidos sin perder. Van a haber problemas. Pero cuando uno tiene una base seria, esos problemas, uno los salta con comodidad, sin sacrificios, sin comprometer el futuro de la institución. Nosotros agarramos una institución que estaba difícil en el aspecto económico, con ciertos problemas, y hemos hecho un plan y una estrategia de mantener el equilibrio de las cuentas. Y tenemos hoy, sin lugar a duda, el mejor tesorero que cualquier institución de fútbol puede llegar a tener. Y además eso que decís, le da, porque yo lo charlé con los futbolistas, le da credibilidad al jugador de saber decir el año pasado quizás tenían que tomar algunas medidas porque era incierto cuándo cobraban. Ahora, capaz por este plan estratégico, aunque no cobren inmediatamente, saben o por lo menos tienen una noción y eso genera también una credibilidad entre la empresa, entre comillas, que sería Peñarol y el futbolista y el empleado. Mirá, lo que estás diciendo es importantísimo. Una de las estrategias y las cosas que yo fui, pero firme en esto, que lo quise explicar y lo expliqué y lo expliqué diciéndoles, muchachos, tenemos una deuda con los futbolistas, pero lo que más le importa al trabajador en una empresa, saber que cobra todos los meses. Son profesionales, uno tiene una vida, tiene compromisos, tiene compromisos económicos, uno le tiene que dar la tranquilidad al trabajador, trabaje en una empresa o trabaje de futbolista, porque no nos olvidemos que son trabajadores, de tener que cobrar, porque tiene que hacer un presupuesto mensual, tiene que saber que tiene el dinero para comprar, para pagar el colegio de los hijos, para ayudar a la madre si es necesario, tiene que proyectarse en esa situación. Cuando vos tenés, ¿en qué presa vas a sobrevivir si vos le debés y no le pagás durante meses a tus empleados? No tiene futuro ninguno. Entonces, lo primero que dijimos es, está bien, te reconocemos la deuda, la vamos a estructurar y le vamos a hacer el plan de pago a la deuda, que en el cual Isaac ha hecho un trabajo fenomenal, apoyado seriamente siempre por barrera, y yo he tratado de estar ahí, porque justamente, primero que es un tema que me gusta, es un tema que me interesa y creo que es el kit de la estabilidad del club, darle una estabilidad económica. Entonces, cuando vos tenés a tu equipo, en que vos le cumpliste en enero, le cumpliste en febrero, le cumpliste en marzo, y ya tenemos la proyección de que tenemos abril para responderle, le estás demostrando de que lo más importante es cumplir lo que se trató de prometer. Es verdad que esto es fútbol y pueden venir situaciones complejas, pero tus trabajadores tienen que tener el respaldo de que su ingreso tiene que estar, ¿me entendés? Ese sueldo tiene que estar. Entonces, ese balance de lo que se llama ingresos y egresos, tienen que tener un equilibrio, y es muy difícil en el fútbol. Entonces, tratar de explicar eso en el fútbol es extremadamente difícil, pero a su vez, como uno termina necesitando dinero, compromete el futuro con contratos vendiendo posibles ingresos del club futuro que después no fueron vendidos o comercializados al mejor valor que era posible. que eso es lo que estamos tratando de reestructurar. Jorge es una persona que nos ha dado la confianza de dejarnos trabajar en esto porque sabe que vamos a hacer todo lo posible para mejorar la situación del club, mejorar sus ingresos, tanto en las contrataciones de los jugadores, en la venta de jugadores, en las contrataciones de lo que corresponda al ingreso, en la estructura de socios, todo eso es muy importante. Y Peñarol es muy grande, necesita mucha gente pensando, y por suerte, cuando vos mirás la directiva, hay una cantidad de gente que participa de muy buena cabeza y con una disponibilidad de trabajo muy buena. Entonces, tener todo ese recurso humano gratis, porque todos estamos gratis, es un lujo. A mi empresa poder tener este recurso humano costaría una fortuna, una fortuna. Y acá Peñarol lo venimos a hacer por el alma, tener un abogado como Gastón Tealdi, tener un economista como Isaac, tener un Carlos Scherzener, que es un tipo de primera línea, un Fito Catino, que es un empresario de primera línea que trabaja desnudadamente, un abogado de primerísima línea como es Jorge Barrera. Y no me quiero olvidar de nadie, de que hijo de mi barbarie, ni ninguno, porque todos los que nombre son gente con expertise, Nacho, Rulio, Marcelo, Areco, son gente de empresas, gente que sabe lo que hace, que si los tuvieras que ir a contratar, valdrían una fortuna en el nivel privado. Y hoy están al apoyo de darle lo mejor para el club. Entonces, aprovechar todo ese recurso humano, aprovecharlo y decir, campeón, vos sos especialista en esto, vos sos especialista en esto, te tengo la confianza, sacarlo para adelante. Y empoderamos a las personas correctas en su cargo. Eso es lo que va a hacer grande a Peñarol. La unión de todos nosotros y cada uno con su expertise, sin chicanas, sin celos, confiar en cada uno de nosotros, que pongamos a Peñarol primero siempre. Y en eso van a contar conmigo. Y además recuerdo, y esto ya voy más también a la época de la campaña eleccionaria, de una de las reuniones que se dio con el espacio siglo XXI en la Rambla, cuando leíste o magnificaste alguno de los planes que ustedes tenían en caso de llegar a acompañar a Jorge en la elección y en caso de que Jorge ganara. Pero yo me quedo con algo que hablabas también del tema marketing. Y para Peñarol ha sido un ingreso muy importante lo de la noche amarilla y negra, pero sé que también está funcionando muy bien lo del hincha uri negro. Son piezas claves también para ese complemento que Peñarol busca en esta renovación. Mirá, yo lo decía claramente y lo trabajo. Yo creo que de esto sé. No me creo que soy el mejor, hay miles. Pero la marca Peñarol como tal, sin lugar a dudas, la marca más importante que tiene el Uruguay. Soy un defensor total. Ese producto Peñarol hace que se muevan todos los andamientos. Yo, el alcance que te da Peñarol, ahora que soy directivo y participo, realmente, hasta me quedé corto. El noticiero te pasa una hora de fútbol en las cuales 25 minutos se trata de Peñarol. O sea, ese producto, Peñarol, es un producto que se consume no solamente en todo el Uruguay, sino en el resto del mundo. Es muy grande y corresponde que le demos el respeto a esa magnitud. Entonces, darle la confianza a los jugadores de que acá es un club serio que paga sus cuentas en forma, que es un proyector de figuras en el extranjero, hace de que todos los contratistas, todos los jugadores quieran poner un jugador acá en Peñarol. Bueno, hagamos valer ese tema. ¿Tú querés venir a jugar a Peñarol? ¿Tú querés hacer esto y lo otro? Bueno, veamos si tenés el nivel y la posibilidad de jugar en Peñarol. Bueno, todo ese camino no es en vano. Hay que generarlo, hay que estarlo y respetarlo. Entonces, para mí es importantísimo en todo momento generar la marca Peñarol potencializarla y llevarla hacia adelante. Te llevo ya a lo deportivo pensando en el partido frente a Distronjet. ¿Cómo te imaginás el partido de mañana? ¿Tenés alguna experiencia particularmente en la altura, vos por lo menos personal, de lo que va a ser un partido de mañana que es complicado? Lo decía Leo, si jugamos como jugamos en el llano es suicida. Esa es la realidad. Hay que buscar también alternativas para lograr el resultado. Mirá, lo del partido de mañana es un partido atípico. Sí tengo experiencia de haber estado en Quito, en Bogotá, en la altura de los Andes a más de 4.000 y pico de metros. Nunca estuve en La Paz, pero entiendo seriamente de que es un deporte de una exigencia enorme que el trabajar con un 40% menos de oxígeno cuando es tan importante para el cuerpo humano es dificilísimo manejar eso. Este partido ha sido planeado por Peñarol, por sus técnicos, por sus médicos, por la directiva hace meses con las contrataciones, con los trabajos que se hicieron de parte médica. ¿Cómo planteamos este cuadro? Es lógico que no se puede jugar como jugamos en el llano. Nosotros en el llano salimos a matar, ¿me entendés? Esto es con estrategia. Esto no corresponde medir si este jugador es capaz de correr una maratón. Lo importante es medir cómo reacciona el físico de ese jugador a la altura. Y bueno, mañana veremos si todo este esfuerzo y todo este planeamiento y toda la estrategia que se hizo va a tener resultado. Yo le tengo una fe enorme. Vi la alegría que tienen todos. Nadie se achica en ir arriba. Están todos con el esfuerzo de ser lo mejor. Pero hay que calmarse, hay que tener control de la pelota y saber jugar el pausado y sabiendo que tenemos un enemigo grande que es el propio de la falta del oxígeno. Decía Leo también lo importante de no perder y también cuidar el cómo se pierda en caso de que lamentablemente le toque un resultado negativo. También por la experiencia de lo que se vivió el año pasado y por en sí también la algarabía que hay en la gente que se notaba el otro día en el aeropuerto. Sin lugar a dudas para cualquier hincha y socio de Peñarol en empezar la Copa Libertadores es la gran ilusión. No en vano. Yo nunca vi una canción que fuera tan exacta cuando habla que es mi obsesión es tal cual pero por eso no vamos a hacer una locura por eso no vamos a salir a jugar con una estrategia parecida al llano tenemos que jugar de otra manera. Peñarol tiene las posibilidades serias de pasar de fase hay que trabajarlas tenemos un plantel de primera para mí lejos es el mejor plantel de primera división en nuestro país lo demuestran los dos integrantes en la selección somos los únicos es el único plantel nacional que tiene dos jugadores en la selección en este momento y eso habla a las claras de que se está haciendo un buen trabajo en la parte de contrataciones y en la parte técnica. Bueno Baristo muchas gracias por la atención en este día que hemos estado ya en la previa trabajando y duramente lo que va a pasar mañana y me quedo también con algo que charlaba el otro día contigo en el campeón del siglo y que te respaldo de María, rival y la presión la tenés de que en tu debut como presidente te traerá tres puntos aquí de la delegación linda presión linda presión me hubieran dado agarraron los tres otro día sí, sí, sí todos me tienen enloquecido no me podés volver sin los puntos ojalá muchachos fuera por mí si fuera por mí me tiro en la cancha a correrla igual pero igual eso refleja la alegría el buen ambiente que hay entre ustedes mismos sin lugar a dudas se vive un muy buen momento hay que conservarlo hay que trabajarlo somos todos carboneros no hay nadie mejor en Peñarol que otro carbonero entonces de esa manera es que la seguimos ahora que me tocó viajar con el doctor Har ¿el buen carbonero? Rodríguez el doctor Rodríguez porque parece que hay que nombrar él tiene un beneficio ya Har es una marca que podés armar un negocio tranquilamente hay un branding sí, perfectamente que hay un branding no, no, no es un gusto tenerlo como compañero ha estado siempre la verdad que estamos todos el grupo ustedes también muchachos los periodistas que saben lo que se vive acá ustedes lo ven continuamente hay buen ambiente estamos todos en sintonía para sacar lo mejor posible y eso esperemos que mañana se refleje merece que se refleje y andá a correr a la cinta porque mirá tenés a Har y al tío Sánchez lo veo vestido como atleta prácticamente demostrando que ellos están para jugar mañana bueno, bueno, bueno yo creo que puede ser el tío Sánchez Har lo vi tirar dos pelotas hoy que te digo la verdad como jugador de fútbol es un mediocre tenista así que imaginate ¿te querés defender Har? ¿está que estamos? en la cancha son los pingos y ahí lo veremos Alvaristo lo importante lo importante de él era el rugby está claro bueno, eso dice él nunca lo vi con una pelota ovalada nunca lo vi con una pelota redonda ninguna de tenis así que esto es pura teoría pura ¿no?